Somos las B-Bets, somos las B-Bets, las B-Bets, somos inconfundibles Ven, cóndotenos, ven y cóndotenos, mil peinados, todas, todas, nos haremos Guapas, tú y yo, cada una con su estilo empeinado Ondas, largos, lisos, horripos, peinados, y así podemos lucirnos B-Bets somos tú y yo, juntas como nos divertiremos tú y yo Nunca me separaré de ti Unidas, triunfaremos Qué pelazo, qué velenas, a nosotras tú nos peinas Somos las B-Bets, somos todas diferentes